Una persona fue detenida por efectivos del distrito policial número uno. Aparentemente esta persona se encontraba consumiendo sustancias alucinógenas. A vista y paciencia del público que se encontraba por esa zona. Por fumar gallita, por fumar poquita de marihuana, así estaba con mi manzanita. En el cine center, ¿verdad? Y cuando viene, así, oiga, ¿qué está haciendo acá? Oh, viejo, estoy con mi manzanita, ¿quieres llevártela? Si querés, te invito un poquito. Y, no, no, ¿qué me está ofendiendo? Yo, viejo, te estoy vendiendo una fruta, así. ¿Tenés tu manzanita acá? No sé, viejo, alguien se la debe estar morfando. ¿Estabas fumando en vía pública? Sí, ojalá tuviéramos un Uruguay. Pero como estamos en Bolivia, el tuyo me tiró un manazo, viejo. ¿Sos adicto a la marihuana? Tengo mis vicios. Adicción, no creo, es como adicción o obsesión. Así que, vicios, mi guitarra, las mujeres, mamita. Pero, pero... ¿Y bien la marihuana? ¿Qué? Me hace volar, viejo, pero siempre con los pies de plomo. ¿Me entendés? Una jirafita así. Así que...